Hoy hemos vivido una décima etapa en la Vuelta Ciclista España no apta para cardíacos. Era, teóricamente, una etapa más o menos llana, con un puerto de segunda categoría al final, pero ha dado mucho más de sí de lo que esperábamos. Que iba a haber una lucha feroz por conseguir la fuga, eso estaba claro, ¿no? Y se alargó muchísimo hasta que se hizo, finalmente, un grupo de 30 corredores, con corredores de mucha calidad. Corredores como Trentin, corredores como Aramburu, Luis León Sánchez, Elisonde... Y de cara a pensar Bayoli, y de cara a pensar en la general, Eikin, que era el mejor colocado, corredor del Intermarché, Guanti Goubert, y Guillem Martijn. Guillem Martijn, al final, estaba únicamente medio minuto detrás de Eikin. Y entre ellos dos, pues bueno, cabía la posibilidad de que Jumbo Bishman, en un momento dado, ya que controlar una fuga de 30 corredores es complicado, dejara dar el mayor rojo. La fuga se consolidó, empezó a coger diferencias, veíamos cómo seguían aumentando, y a medida que pasaban los kilómetros, ya se acercaba a ese límite de coger la maglia roja virtualmente. Veíamos cómo el equipo Jumbo Bishman no se inmutaba, dejaba que cogieran hasta 13 minutos ese grupo de 30 corredores al inicio del puerto. Por atrás, parecía que empezaba un poco ya a ponerse nervioso el equipo Movistar, se empezaba a poner un poquito nervioso el equipo Ineos, corredores que estaban un poquito retrasados con respecto a Roglic, y tampoco quieren que, sobre todo un corredor como Guillain-Martin, se vuelva a meter en la clasificación general. Se ponían a tirar, iban marcando un ritmo bastante bueno el equipo Ineos, y llegaba la sorpresa del día. Ataque del líder de la clasificación general, Primo Roglic, donde ningún corredor fue capaz de seguirle. Vimos cómo se estiró la cuerda y empezó a ir cada uno en su lugar. Y veíamos a un Enric Mas junto a Jack Hyde y a Miguel Ángel López. Lo hemos visto muy bien, a Miguel Ángel López. Mientras que Egan Bernal empezaba a perder algo de tiempo con respecto a este tercero que perseguía a Primo Roglic. Adam Jace todavía un poquito más atrás, y se complicaba la situación para los corredores del equipo Ineos. Hasta ahí era lo que iba pasando en el pelotón, pero en el grupo Storer, que ya sabe lo que es ganar en la Vuelta a España hace tres días, se iba en solitario en este porto de segunda categoría, pensando en una nueva victoria para el equipo DSM. Por detrás había varios corredores que intentaban darle caza, pero finalmente Storer llegaba y levantaba los brazos, así conseguía una segunda victoria para el DSM, un equipo que le viene muy bien porque no era un equipo con muchas victorias hasta el día de hoy. Detrás, carrera frenética. Veíamos cómo Primo Roglic se tiraba para abajo, empezaba a tomar riesgos porque era una bajada bastante técnica. Por detrás, Miguel Ángel López, Hype y Enric Mas intentaban darle caza. Vivimos un susto grande con Primo Roglic en una curva y nos dio la impresión de que estaba cogiendo quizá más riesgos de la cuenta. Mientras tanto, 30 segundos aproximadamente daban al grupo de Bernal y Yates. Y al final llegó el susto del día. El susto del día fue que Primo Roglic, yendo por delante de todos los favoritos, se iba al suelo en una curva a derechas y contactaban Miguel Ángel López, Jack Hype y Enric Mas, con él. Hasta ahí, fueron ya juntos a esta línea de meta. Entró Sepp Kuss, una gran ayuda para Primo Roglic para intentar distanciar al grupo de Evan Bernal y de Yates. Finalmente, pues llegó este grupo perseguidor a 11 minutos y 49 segundos, por lo que Eikin, corredor mejor colocado en la clasificación general, se posicionaba como líder de la Vuelta a España. Ese mayor rojo, distanciando en 58 segundos a Guilherme Martán y distanciando ni más ni menos que en 2 minutos y 17 segundos a Primo Roglic. No es un problema porque queda muchísima vuelta a España, pero bueno, estará interesante. Al final, el grupo llegaba a 11.49, pero el grupo de Evan Bernal se dejaba 37 segundos con el grupo del Mayor Rojo. Para ser un día no de alta montaña, es una renta que desde luego no ayuda porque empieza a distanciar más si cabe a Egan Bernal y Alan Yates, corredores del equipo Ineos. Y no solamente Primo Roglic, sino también Villanaje López, Enric Mas y Hyde, que cogió una escapada, se volvió a meter en la general y ha llegado para quedarse. Cabe muchas lecturas, no sabemos un poco el por qué Roglic ha atacado, es verdad que el factor sorpresa en un día como hoy que la gente piensa que no va a atacar a nadie o que si ataca, ataca a alguien que haya perdido tiempo pero nadie va a pensar que ataque el líder, pues sorprende y eso es un factor que a veces ayuda y Primo Roglic pues se podía quizá haber apoyado en él pero hemos visto que al final el equipo Ineos está trabajando muy bien y Miguel Ángel López ha hecho un trabajo estupendo para Enric Mas es verdad que sin la caída quizá no la habrían cogido pero habrían estado muy muy cerca y lo que no sabemos es qué pasaba por la cabeza de Roglic cogiendo tanto riesgo en la bajada entonces bueno al final la situación ha sido muy beneficiosa sobre todo para el equipo Movistar esperemos que Primo Roglic esté bien que la caída haya sido únicamente un pequeño golpe y rasponazo con el asfalto y lo que quizá pues sí que empezamos a ver es que a Algan Bernal se le está escapando la general estamos viendo como hay corredores que le están sacando ya más de dos minutos y medio pero el problema no es que es únicamente Roglic sino que estamos hablando que está a más de dos minutos de Enric Mas entonces bueno esperemos que el corredor colombiano empiece poco a poco a encontrarse mejor porque si no será muy complicado que se pueda hacer con esta vuelta ciclista a España después de este tapón que nos ha dado un espectáculo increíble que pues no esperamos mañana viviremos una etapa también muy explosiva explosiva ¿por qué? porque son 133 kilómetros entre Antequera y Valdepeñas de Jaén escenario bastante parecido quizá un poquito más escarpado serán 2600 metros de ascensión esos 133 kilómetros y con un puerto de segunda categoría muy cerca de línea de meta es verdad que es un puerto bastante tendido y mañana creo que puede ser una gran oportunidad para la escapada será una etapa feroz al inicio toda la gente se querrá meter en la fuga y veremos si Valdepeñas siendo una etapa tan corta un puerto de segunda menos duro intenta tomar la responsabilidad para un sprint por ejemplo para Macius está claro que tenemos que seguir viendo la vuelta a España cada día pasan cosas y si no puedes verla todos los detalles aquí en Semana en la Ruta ¡Gracias!